Me lo han dado, y yo estaba al lado de George Lucas, de George Lucas, que yo no lo estaba viendo normal eso, porque yo, cuando era pequeña, la primera película que yo me impactó muchísimo que vi en el cine era El retorno del Jedi. Yo me construía con tubos fluorescentes, espadas láser. O sea, estaba ahí al lado del George Lucas, y dije, ah, ¿qué tal colega? Y el George Lucas felicitándote. O sea, y dices, pero esto no es normal, ¿no? Bueno, pues sí, sí es normal dentro de la normalidad, ¿no? Es muy, muy bonito. No me gusta hablar de conversaciones privadas y tal, pero... Pero te ha escrito, te ha escrito. Te he llamado a Pedro. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? No, 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 me han dicho, o sea, me han dado su teléfono y me han dicho que quería hablar conmigo, pero como no tengo el teléfono, habrá llamado y habrá hablado con mi hija. Pero yo a Leador, perdona, y ojalá podamos trabajar juntos, o por lo menos saludarnos, porque para mí es un ídolo, porque sus películas también han sido para mí, es más, en uno de mis libros le dediqué el libro también a él, ¿no? Porque ha sido una inspiración para mí lo que ha hecho, porque me parece que ha hecho algo maravilloso por España y sobre todo por las personas diversas, que no somos diversas, pues somos iguales que todo el mundo, pero parece que somos un bicho raro. El último premio... Hay que ensalzar, quizá utilizarlo para ensalzar ese adjetivo, me parece maravilloso porque ensalza una minoría, ¿no?, que está vilipendiada, que está machacada, que está... o sea, pero es que lo sabéis vosotros. Mañana cuando empecemos a leer, yo voy a leer cuatro cosas en el Twitter y todos son insultos, todos son... le estás quitando una palma de oro a una mujer, le estás quitando tal... o sea, cosas absurdas que es que yo alucino. Esto habla por sí solo, no tengo por qué ponerme a discutir ya con nadie, que haga cada quien lo que le dé la gana y que tomen como ejemplo lo que he dicho al final de... cuando recogí a la palma. O sea, realmente, pues hay una esperanza de que podáis cambiar de ese odio que tenéis y esa maldad a algo bonito, ¿no? Pues empezamos. O sea, vamos. Gracias.